De regreso en salud para todos amigos televidentes, hoy estoy en compañía del doctor Israel Amador, él es otorrino laringólogo del hospital Vivian Pelas y vamos a hablar de dolor de oído. Doctor, gracias por acompañarme en esta mañana, ya se nos había perdido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buen día. Es el dolor de oído, doctor. ¿Y por qué la importancia de este tema? Porque a veces cometemos el error de automedicarnos o algunas costumbres que han sido ya de generación en generación. Por ejemplo, el taquito de la hojita de no sé qué y complicamos muchas veces la situación de nuestro oído por no conocer la información correcta, doctor. ¿Por qué nos pueden doler nuestros oídos? Hay muchos factores o causas que nos pueden estar dando lo que es el dolor de oído. Recordemos que el dolor es por una causa infecciosa y por la inflamación que sucede en el conducto o en la piel del conducto. Lo que podemos observar ahorita en pantalla incluso es algo que llamamos la anatomía del oído para que podamos comprender un poquito sobre qué es un oído, cómo está formado. El conducto auditivo se divide en tres partes, lo que es el oído externo, oído medio y lo que es el oído interno. Acá en lo que es el oído externo, como estamos señalando a ella, se ve en la pantalla, está constituido por el conducto auditivo. Esto es la piel del oído, que es lo que más llega a causar dolor y es donde más frecuente se logra ver el problema del dolor. La siguiente parte es lo que llamamos el oído medio, que está constituido tanto por la membrana timpánica, la cadena de huesecillo, martillo, yunca y estribo. Y algo muy importante, esta tuba o trompa de eustaquio, que nos va a comunicar con lo que llamamos nasofaringe. Y posterior a esto tenemos lo que es el oído interno, que está constituido por el caracol o la concha y el nervio de la audición. Doctor, hay ciertas articulaciones cerca de nuestro oído, por ejemplo, la articulación mandibular. Exacto. ¿De repente puede doler y puede causar también esta articulación dolor en nuestros oídos? Llega a causar dolor cuando ella tiene problemas para inflamar, como igualmente llega a suceder la artritis, que es la inflamación de la articulación de la mandíbula. Es un dolor radiado o irradiado que llamamos, que el paciente cree que duele el oído, pero realmente lo que llega a molestar es la articulación de la mandíbula. Ahora, ¿hay causas en particular por las cuales se puede presentar el dolor de oído? ¿Cuáles son esas causas, doctor? Sí, así como estaba explicando al principio, lo podemos dividir en lo que es el componente externo, que es solamente el conducto auditivo externo y el oído medio. Dentro de las causas que va a provocar dolor en lo que es el conducto externo, tenemos las infecciones del conducto e igualmente la formación de cerumen, lo que es el eczema, que es una alergia del oído, los cuerpos extraños, que en ocasiones se ven frecuentes cuando las personas introducen hisopos o los palillos con hisopos, entonces el hisopo llega a quedar dentro. Los insectos también, en el caso de los niños, se introducen semillas o algunos juguetitos muy pequeños llegan a introducirse causando el dolor y también lo que es el trauma. Y ojalá los adultos fueran hisopos, de repente utilizan trabas o cualquier objeto que tenga una punta para poder ellos, no sé si es que causa alergia o qué es lo que causa dentro del oído, pero se introducen cualquier objeto al oído. Lo que da ese problema es un poco de prurito o la picazón y como recordaba con nuestros dedos o nuestro dedo más pequeño no llega a tener el alcance o introducir, exactamente, tanto para poder quitar un poco o calmar la picazón. Entonces lo que se introducen es lo que pueden tener en la mano, una llave, ya incluso las trabas o palillos o agarran una hoja porque ya lo he visto, le quitan. Las tapas de los lapiceros. Exactamente, entonces se introducen y eso causa trauma y posteriormente una infección, la inflamación y el dolor. Ahora, las otras causas que podamos hablar para el dolor de oído son las meramente que afectan al conducto auditivo medio o al oído medio, mejor dicho, que son acciones del tímpano, exceso de moco en pacientes que tienen una gripe, no se llegan a curar bien. En el caso de los niños, esto es lo que más llega a causar problemas. Igualmente en los niños el crecimiento de las adenoides, que son amígdalas que tenemos detrás de nuestra nariz, por donde respiramos. Ellas llegan a crecer tanto por procesos alérgicos o infecciosos que llegan a obstruir lo que es la trompa o la tuba de eustaquio, que es esta parte de acá. Ahora doctor, ya mencionó que una de las causas es las lesiones del tímpano, ¿cómo podemos lesionarnos el tímpano? Introduciéndonos objetos, ya sea palillos o los propios hisopos, las trabas, las llaves. Igualmente cuando hay una gran infección, hay una gran cantidad de moco detrás de nuestro tímpano, llega a romper y por ahí comienza a drenar lo que es el moco. ¿Qué síntomas incluye el dolor de oído, aparte del dolor? La sordera es una de las otras causas que llega a dar. La picazón o el prurito. Igualmente el problema de la secreción o la pus que llega a salir por el conducto. Igualmente puede causar lo que es mareo, también dependiendo de la gravedad. ¿Se puede causar fiebre doctor? Igualmente, por la misma infección que hay. En el caso de los niños, ¿también es producto de una infección o difiere al adulto? Es igualmente por infección. Y como podemos igualmente ver ahorita en una diapositiva en las pantallas, hay una diferencia, como había mencionado anteriormente, en algo que se llama trompa o tuba de eustaquio. Acá donde estoy señalando ahorita, este es el oído de un niño y el oído de un adulto. Poder ver la diferencia en el grado de angulación. En el bebé es un poco más derecha, en la del adulto es un poco más inclinada. Y esto es lo que nos ayuda en la persona adulta a evitar en ocasiones mucho lo que es la infección en lo que es el oído medio. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar, seguimos conversando del dolor de oído, como parte también del tema que vamos a desarrollar, el tratamiento específico para poder combatir esta infección. Regresamos, amigos televidentes, con más de salud para todos. Regresamos, amigos televidentes, con más de salud.